... Te voy a robar palabras a Daniel Link, que el año pasado dijo, en la edición quinta, esta es la sexta, del diálogo latinoamericano, que era el encuentro más importante de los escritores hoy, que hoy producen literatura en América Latina. Si es así, es algo que nos pone muy, muy felices. Como verán sostenemos esa decisión, este año tenemos nuevamente unas jornadas de siete mesas, todas muy interesantes, con importantes escritores en cada una de ellas. Gracias. Esperamos que las sigan a todas porque valen realmente la pena cada una de ellas en sus distintos temas disparadores. Muchísimas gracias, nada más. ¿Por qué se interesaron en construir personajes cuya identidad se vinculara con el mundo del trabajo y sus transformaciones? ¿Qué encontraron allí que fuera interesante para ser narrado? ¿Y qué encontraron en eso interesante o atractivo a ser narrado de importante para hablar del mundo social, del mundo político, de la vida contemporánea? Por un lado. Y por otro lado, entonces, ¿qué tipo de relación entablan esas vidas que han elegido con el contexto histórico-político? Gente pobre tiene una vida más densa, más fuerte, se levantan temprano, son más alegres, tienen más aventuras. Y la vida de la clase media no me interesa, nunca me interesó. Pero hay un reclamo de la elite diciendo que nosotros tomamos muchas partes, mucho espacio de ellos y que difundimos mucho y estamos muy lejos. Pero yo no tengo la culpa de que la vida de la clase media sea aburrida. Yo vivo de esta obra hace mucho tiempo y quería mostrarlo. Es el momento de que la gente que se vea esa vida y no solo la vida del faraón. Yo trabajo desde los 15 años, entonces, siempre, toda mi vida ha sido eso, trabajar, no sé, de garzona, de vendedora. Recién, por ejemplo, fui al baño y establecí una conversación con la señora que estaba limpiando los baños. Y me es muy fácil, porque yo también he limpiado baños, sé lo que es eso, sé lo que significa. Entonces, no sé, es para mí algo más bien que está ahí, que está presente. Me pasa, no sé, cuando leo un libro, cuando veo una película y es como un personaje que está como aproblemado y, qué sé yo, depresivo y no sé qué, pero no trabaja, está todo el día en la casa. Yo digo como mentiras, hay que pagar cuentas, hay que pagar el arriendo, hay que comer. Entonces, me parece como que para mí el hacer literatura tiene que sí o sí estar como en el mismo camino, no sé si con algún tipo de discurso, pero al menos sí con lo social. A medida que escribí la novela, las cosas no mejoraban, al contrario. Yo vivo en Villa Crespo y empezamos a ver, no solamente ya la cuestión familiar, sino cómo todo en el barrio se trastornaba, cerraban los negocios. Uno de mis trabajos, que es el de la docencia, me hacía tomar el subte todas las semanas para ir al microcentro y de mañana yo veía, por un lado, la gente que hacía cola para presentarse a avisos de diario. Y en pleno invierno había colas de 20, 30 personas para ofertas de un solo empleo. Eso se podía deducir incluso a partir de los avisos en el diario. Y en pleno invierno me acuerdo que las chicas que se presentaban cuando se pedían recepcionistas, secretarias, tenían casi como una especie de uniforme, pollera corta, zapatos con tacos, blusa, ropa definitivamente incómoda para hacer cualquier trabajo. Pero eso estaba asociado con la idea de la buena presencia, que se había puesto como un estándar para conseguir trabajo. Esa presencia casi inmaculada con la cual las chicas se presentaban, tenía al revés, cuando yo volvía del microcentro, donde volvían que las mujeres que sí tenían trabajo, vestidas con ese estereotipo, venían desarmadas, cansadísimas, se quedaban dormidas, aunque a veces intentaban leer en el subte, se quedaban dormidas con el libro abierto sobre la falda, la blusa que era impecable a la mañana se había arrugado, los zapatos que tenían que estar impecables volvían tiznados. Así que yo creo que el trabajo no fue ni un tema buscado, fue algo, un motor y el resentimiento de clase creo que me sostuvo. Por supuesto después tuve que tratar de hacer algo bueno con eso y eso fue más complicado, pero el resentimiento y las tensiones fueron el motor, ese fue lo que me sostuvo durante la escritura que fue tan larga además. En todas las novelas está presente el trabajo porque mis novelas son en el registro realista, los personajes viven en la misma sociedad que vivo yo y tienen que trabajar para poder vivir, para subsistir. Yo vivo de una familia de inmigrantes españoles donde el valor del trabajo era algo muy importante, mi familia se esforzó para que mi hermano y yo fuéramos a la facultad, cosa que no era fácil para ellos, pero para que tuviéramos un mejor trabajo. La idea no tenía que ver me parece tanto con el saber, sino poder tener más herramientas para el trabajo, que es un poco lo de mi hijo, el doctor, de esa generación de españoles que querían dejarle una mejor situación a sus hijos. Y luego las novelas, por ejemplo, Las Vidas de los Jueves, La grieta de Jara, lo que hace es romper esa ilusión de nuestros padres. Nuestros padres tenían la ilusión de que si nosotros íbamos a la universidad y teníamos una buena profesión, seguramente íbamos a conseguir un mejor trabajo. Y después la vida nos pasó por encima y ya hoy nuestros hijos, cuando les decís una cosa así, te dicen, pero por qué, si tal que es ingeniero no tiene trabajo, tal que no... Es como que ya esa ilusión de que con una buena profesión vas a conseguir un buen trabajo, no existe más. Entonces hay que empezar a pensar con otros esquemas. Me parece que Las grietas de Jara en ese sentido es como la novela de quiebre porque lo que denuncia es la mentira del estado de bienestar. Como el capitalismo nos enseñó que si nosotros trabajábamos, como si nos esforzábamos, si hacíamos buena letra en el trabajo, íbamos a progresar y el jefe nos iba a pagar más sueldo y así, así, así. Y un día eso se quebró y se desarmó totalmente. Y entonces lo que le pasa a Pablo Simó, que viene aceptando un trabajo, él es arquitecto pero tiene un trabajo que no le gusta porque le hacen hacer obras de arquitectura comerciales que se puedan vender con facilidad pero que no son lindos edificios. Él quisiera hacer un edificio mucho más lindo donde la gente viviría mejor, pero le dicen que eso económicamente no va a dar tanta rentabilidad, entonces al estudio no le interesa. Entonces él sueña por un lado con ser un determinado arquitecto y por otro es el arquitecto que puede hacer hasta que le llega la crisis de los 40 y se plantea, por un hecho fortuito, por alguien que con una estafa consigue de otra manera el ingreso, decir, bueno, pero si todos estafan, si mi jefe estafa, si el que está arriba de mi jefe estafa, yo voy a seguir propendiendo este juego en el cual si trabajo todos los días si voy a trabajar, voy a tener un futuro mejor, ¿por qué? Si ellos hacen otra cosa. ¿Quién me engañó que yo soy el único dentro de este circuito del capitalismo que tengo que hacer esto para estar mejor? Es un poco, lo digo así, suena como quisiera dar una ilusión de que vamos a estar mejor si trabajamos y seguramente, pero quiero decir, hay un punto, hay un forzar el personaje a un abismo y a una situación como para comprender esto, ¿no? El engaño también del mercado del trabajo, como el mercado del trabajo también te puede engañar, te puede decir que haciendo eso te va a ir bien, vas a ser feliz, vas a mantener a tu familia, etcétera, pero no es así, además de que no vas a estar feliz, estás aumentando la plusvalía de alguien que a lo mejor hace otras cosas por progresar en la vida que no son las que a vos te dicen que tenés que hacer, ¿no? En relación con esos excluidos, digamos, esos que no pueden acceder al consumo siendo trabajadores, ¿no? Ustedes como escritores, como narradores, narradores de ficción, ¿sienten algún tipo de responsabilidad, digamos, o no? ¿Creen que a través de la ficción es posible mostrar algún tipo de... ¿se puede hacer algún tipo de representación diferencial de ese mundo del trabajo o no? Se los pregunto, ¿qué encuentran en la ficción? Al revés sería la pregunta ahora, ¿no? No que hay en el mundo del trabajo para hacer ficción, sino que habría en la ficción para contar, decir, el mundo del trabajo con sus crisis, sus exclusiones, de otra manera. Yo no creé la realidad, yo formo parte de la realidad, entonces no creo en un tema, vivo en el tema, y uno vive en el tema, y hay exigencias, presiones, no puedo retratar a un evangelista solo cruelmente, tengo que retratarlo que cree en Dios, que va a la iglesia y que es explotado, porque está ese evangelista, tengo que retratar a la madre que se ocupa de los hijos y llega a su casa y le exige al marido que no hace nada, que no trabaja. Es lo que el Estado nos dejó, y donde el Estado no está, la educación, la enseñanza, llegan otras cosas, y la gente se organiza de otra forma. Entonces el trabajo es muy relativo. Yo estoy de acuerdo plenamente cuando habló de la falta de jefe. Yo tengo una empresa de confección y yo soy un esclavo del gobierno. Yo pago impuestos, fondos de garantía por tiempo de servicio, tasa de fiscalización, y un montón de impuestos, no voy a nombrarlos todos para que ustedes puedan dormir, pero soy un esclavo, soy un esclavo. El dueño de una empresa ya ha sido un productor, ya sí, ya fue alguien. Hoy solo tenemos que mantener al gobierno corrupto, en el caso de Brasil, un gobierno corrupto totalmente. Entonces es muy difícil producir en una sociedad en la que solo hay competencia, pero en la parte de la ficción traemos esta crueldad también, traemos el mundo, y también bromeamos mucho con las cosas, y se crea una fantasía. El que vive en una favela o en una villa no vive allí. Uno vive allí para morir, sobrevivir es para unos pocos, son unos pocos los que lo logran. La gente hace muchas cosas buenas cuando sobrevive. Esa es la gran victoria de Brasil. La gente es buena. Y la gran suerte de la élite brasileña es que los pobres son muy buenos, se ocupan de sus hijos, cuidan a los hijos de los ricos, se ocupan de la ocupación de los ricos, y después cuidan a los viejos y a los chicos también. En la actualidad hubo este cambio económico en donde, como tú decías, se pasó de la industria al mundo de las finanzas. Ahora las empresas ganan más no produciendo productos, digamos, en industria. Por ejemplo, American Electric gana más en la bolsa, moviendo dinero de manera especulativa, que haciendo realmente objetos. Y eso es interesantísimo porque, en el fondo, el trabajo, el trabajador, el obrero, queda sin nada. Porque, en el fondo, no importa lo que él haga. Lo que importa es lo que se están haciendo como los financiistas en el aire. Y, en ese sentido, hacen que... Por eso, el trabajo obrero se ha precarizado tanto porque, en el fondo, los obreros tienen que competir entre sí. Un obrero de Chile tiene que competir con un obrero en China que gana nada. ¿Cierto? Y, en el fondo, se le quita el protagonismo a la clase obrera. Y eso me parece muy interesante. A mí me pasa eso. Como que llegan cosas y como que trato de reflejarlas. No sé, creo que en la actualidad está el canon de Steve Jobs. ¿Cierto? Steve Jobs, que crea Mac y que, en el fondo, plantea que tienes que hacer lo mejor y tienes que ser tu propio jefe y tienes que amar lo que haces. Y solamente así vas a encontrar la felicidad. Y yo digo, mentira. Como eso es lo que me interesa decir. Eso es mentira, ¿cierto? Como Steve Jobs, no es el camino a la felicidad. Eso es una excepción. Y me interesa, como, claro, ver el otro lado. La ficción más interesante, la que sobrevive, la que atraviesa el tiempo, lo que habla es de una incomodidad, de una insatisfacción. De alguna manera, la ficción permite que uno no sea colaboracionista. Y eso me parece valioso. Seguramente el problema es justamente que la ficción puede encontrar formas alternativas para la representación que decía Ferré, que decía Paulina también. Se pueden representar de otras maneras. Y de alguna manera se van creando como especie de pequeñas comunidades, de pequeñas cofradías, de personas que más o menos piensan parecido, sienten parecido, sufren parecido. Y encuentran en la ficción un lenguaje que los reúne, que los articula. Pero desde el punto de vista artístico, yo encontré que la literatura, que tiene una ventaja, la literatura es muy barata. Alcanza con estar alfabetizado. Después, la literatura ya está. Es simplemente un cuaderno y un lápiz. Los buenos escritores no necesitan más que eso. Así que cualquier persona que esté realmente en contra, bueno, tiene la literatura, un arte a la mano y muy barato y muy accesible. La literatura de verdad que pide mucho porque pide tiempo, pide aislamiento, pide soledad. Pero la literatura da mucho y da mucho lentamente. No es un arte urgente, es un arte que tiene sus propios tiempos, pero creo que tiene una gran ventaja por encima de otras artes que justamente es un arte quizá el más barato que yo conozco. Y en este caso se dio una suerte porque yo tenía el cuaderno, yo tenía el lápiz y estaba alfabetizado. Y en ese sentido fue mi manera de no ser un colaboracionista de la sociedad que están comentando los colegas. La literatura me parece hace bastante poca modificación en la sociedad más allá de lo que la lectura como placer y como satisfacción puede producir. Pero esa cosa de que a veces te preguntan los periodistas qué libro marcó tu vida para siempre o cómo tu libro puede marcar la vida de alguien y es relativo. Puede ser de una persona porque justo es el libro en un momento, pero de una sociedad en conjunto. Que un libro modifique una sociedad en conjunto, un libro de ficción es muy raro que suceda. ¿Cómo ven ustedes esta particularidad de la figura de la mujer, del trabajo de la mujer? Y relacionando con la otra pregunta, ¿qué pasa con las escritoras mujeres? Es decir, ¿qué pasa con ustedes como sujetos de trabajo? ¿Es igual esa reparto de géneros en el mundo de la literatura que en otros mundos del trabajo? Cuando empecé a escribir, enseguida descubrí que la literatura es un amante chic. Para mantenerla hay que tener un trabajo. Entonces, seguí trabajando y lo único que soy libre es con los libros. No hago libros por pedido. Cuando yo tenía siete años, conocí al personaje principal de Manuel Práctico del Odio. Fue la primera mujer de la periferia que se rapó la cabeza. Se rapó de los dos lados, es el pelo. Y cuando tenía doce años, la mataron delante mío y yo quería dejarla viva de alguna forma. A mí me pasa que lo que tratan de hacer mis personajes, más allá si ellos cuentan su propia historia o si las cuenta un narrador más como omnisciente, creo que lo que siempre están tratando de hacer es como encontrar una especie de respuesta. como en algún punto se están contando su propia historia a ellos mismos. Están haciendo como... Es como... Hay un personaje en el libro que lo dice literalmente necesito contar esta historia, necesito contármela a mí. Pero contarse las historias, uno, no siempre tienen que ser como verdad o reales, sino que a veces nos contamos ciertas historias para sobrevivir. Como que yo creo que casi todos mis personajes son sobrevivientes y en el fondo como que se enfrentan a problemas mayores o menores, pero para poder sobrevivir tienen que contarse esta historia. Y con respecto a la figura de la mujer dentro del mundo literario en Chile, cuando a las mujeres escritoras les hacen una entrevista juntan a tres mujeres y dicen como mujeres escribiendo. Cuando los hombres publican nos juntan a tres hombres y dicen hombres escribiendo, dicen ta, ta, y hacen todo unas dos o tres páginas, pero con las mujeres nunca pasa eso, siempre juntan a tres y le dan como un cuarto de página a cada una y ya, estamos aportando a la diversidad. ¿Cachai? Entonces como que yo digo que se acabe eso, así como y la única forma que se acabe es, bueno, de cierta forma generar comunidad entre nosotras. Los hombres escritores son súper competitivos, allá en Chile pasan peleando, se dicen cosas y yo nunca he visto mujeres competir así porque en realidad yo no quiero competir con nadie, no me interesa, como a mí me interesa como la literatura y en ese sentido más allá de mejorar como el mundillo de la literatura o lo que sea eso, me interesa que lo importante es traspasar ese umbral, o sea, no me interesa tanto que yo como escritora, qué sé yo, como esté a la par, sino que alguna niña en un colegio, en una población pueda verme y decir yo puedo o alguna señora pueda leer el libro y como traspasar los límites de nosotros los escritores como al mundo y que en el fondo ahí se genere el diálogo, no que se genere entre escritores porque lo encuentro muy egocétrico aburrido sino que el diálogo siempre sea con el lector. Uno tiene la sensación de que el feminismo ha avanzado y que sus reclamos son más visibles entonces uno podría pensar que ciertas condiciones son positivas para que las mujeres hagan los reclamos y yo pensaba por el revés si justamente no son las condiciones cada vez más extremas las que han obligado a las mujeres a salir a reclamar quiero decir las mujeres han probablemente cargado sobre su cuerpo y sobre su mente la opresión del trabajo sino han sido las que más han experimentado las actuales violencias de las formas laborales es decir esta nueva forma del trabajo tienen esta particularidad hacen todo más visible y al hacer más visible por ejemplo permiten la difusión del discurso feminista permiten las protestas permiten que el discurso feminista ya no sea de guetos sino que sea un verdadero discurso social al democratizarse ciertos trabajos y al poder ser realizado por mujeres o por hombres bueno van a ser mucho más evidente por ejemplo la cuestión del abuso sexual esa va a ser la paradoja efectivamente las mujeres van a reconocer el derecho que tienen a nuevas profesiones pero también eso va a tener una contracara van a tener que defenderse muchísimo de las condiciones propias de esos trabajos el capitalismo tiene eso siempre hace evidente sus propias contradicciones y nunca puede hacer definitivamente inocultable su voracidad y su espíritu de explotación los nuevos lugares de las mujeres están siendo cedidos simplemente para manifestar más concretamente las formas de maltrato del abuso y de la explotación y algo que dijo recién Aníbal me hizo acordar a un discurso que incluso salió una nota en una revista donde dice si no será que porque las mujeres nos quejamos porque aumentó la violencia de género en abril hubo no sé cuántos por día hubo creo que 21 en 21 días asesinatos etcétera entonces alguien sacó en una revista y muchos lo dicen no será que porque las mujeres ahora se quejan es peor y las matan más entonces mi opinión con respecto a eso es puede ser porque pero no porque la mujer no tenga que quejarse por supuesto que a lo mejor tiene que quejarse y decir como dice los nuevos abusos en la casa o en el trabajo que existen pero alguien debería protegerla y es el Estado quiero decir cuando el Estado toma una persona que es un testigo protegido y le dice contame lo que pasa en tal lado que yo te voy a proteger vos decime todo y yo te protejo bueno la mujer a las mujeres nos hicieron un poco eso vení decime si te están pegando en tu casa que está mal que te peguen pero después nadie la protege entonces me parece que ahí está el problema no en que la mujer diga que le peguen y esté mal porque le pegan sino porque atrás de eso tiene que venir una política de Estado muy fuerte porque ahora está en más riesgo es lo que dice Aníbal la mujer está en situaciones de más riesgo que antes pero eso no implica que tenga que dejar de ir a trabajar esos trabajos si le interesa o que tenga que dejar de quejarse de sus cosas en la literatura hay otro tipo de discriminación que pasa por otro lado por ejemplo que cuando dicen que si digamos si a vos no te preguntan una entrevista si haces literatura femenina o no sos mujer o no te entrevistaron o no escribís si no siempre te van a preguntar lo tuyo es literatura femenina o autoficción si aparte si digamos si la mujer es media casquivana ya te miran con ojos de cómo se te ocurrió cómo se te ocurrió esta parte o sea es como que no pueden creer que a vos se te ocurra una historia que no es de tu vida siempre escribimos diarios de vida exacto la mujer es muy bien eso que ella dice las mujeres escribimos diarios de vida bueno ahora me enojé aplausos